Bombones caseros En primer lugar ponemos a fundir el chocolate blanco al baño maría. Removemos regularmente con una espátula para acelerar el proceso. Cuando esté fundido lo metemos en una manga pastelera. Cortamos la punta de la manga pastelera y comenzamos a rellenar los moldes. En el molde con forma de flor ponemos un poco de chocolate solamente en los pétalos. En el molde con forma de concha llenamos con chocolate hasta cubrir dos quintas partes de su capacidad. Una vez puesto el chocolate damos unos golpecitos sobre la mesa para que se asiente. Mientras los moldes reposan troceamos las cerezas. A continuación ponemos a fundir el chocolate negro al baño maría. Ponemos unos pocos trozos de cereza en el molde con forma de concha. Cuando el chocolate negro se haya fundido lo ponemos en una manga pastelera. Completamos los bombones de concha rellenando con el chocolate negro. Cuando esté relleno damos unos pequeños golpes para que el chocolate se asiente y retiramos el exceso con la ayuda de una rasqueta. Seguidamente llevamos a la nevera y dejamos enfriar durante varias horas. A continuación rellenamos por completo los huecos del molde de flores. Una vez lleno damos unos golpes sobre la mesa para que el chocolate se asiente y le damos la vuelta sobre un plato para que el chocolate vuelva a caer. De este modo cubriremos solamente las paredes del molde. Retiramos el exceso de chocolate con la rasqueta. Llevamos a la nevera y dejamos reposar durante 30 minutos. Mientras tanto introducimos el dulce de leche en otra manga pastelera. Rellenamos con dulce de leche los huecos casi por completo. Damos unos golpes para que el dulce de leche se asiente y terminamos de rellenar con el chocolate negro. Volvemos a golpear el molde, retiramos el exceso de chocolate y metemos en la nevera donde dejaremos reposar hasta el día siguiente. Al día siguiente ya podemos desmoldar nuestros bombones. Esperamos que esta receta os haya servido de gran ayuda. Si ha sido así y queréis ver más recetas como esta no olvidéis suscribiros. e Nos vemos en próxima. Gracias por ver el video.